Con el permiso de mis sentimientos Quiero olvidarme de lo que ahora siento Con el permiso de mis sentimientos Lo que es amor cuando viene de ti se viste de tormento Con el permiso de mis sentimientos Quiero lanzar todo lo tuyo al viento Porque es absurdo que por un sentir lo que anhelé vivir Me mate a fuego lento Con el permiso de mis sentimientos Estoy negado a continuar contigo Y aunque no sé si es para mal o bien Ni como ni con quien Saldré de este castigo Con el permiso de mis sentimientos Yo no merezco lo que estoy viviendo Porque aunque todo te lo he dado a ti Cariño, amor, calor, nada estoy recibiendo Con el permiso de mis sentimientos Pondré razón a todos mis sentidos Y como pago lo que tú me das Voy a cambiar tu amor por un oscuro olvido Con el permiso de mis sentimientos Con el permiso de mis sentimientos Haré costumbre soportar tu ausencia Voy a olvidar cada detalle tuyo Y en un mar de orgullo Pondré mi conciencia Con el permiso de mis sentimientos Tranquilamente seguiré adelante No será fácil pero es el comienzo De salvar mi amor Que es lo más importante Con el permiso de mis sentimientos Yo no merezco lo que estoy viviendo Porque aunque todo te lo he dado a ti Cariño, amor, calor, nada estoy recibiendo Con el permiso de mis sentimientos Pondré razón a todos mis sentidos Y como pago lo que tú me das Voy a cambiar tu amor por un oscuro olvido Con el permiso de mis sentimientos Yo no merezco lo que estoy viviendo Porque aunque todo te lo he dado a ti Cariño, amor, calor, nada estoy recibiendo Con el permiso de mis sentimientos Pondré razón a todos mis sentidos Y como pago lo que tú me das Voy a cambiar tu amor por un oscuro olvido Con el permiso de mis sentimientos